Yo prisionero me siento, y prisionero me quedo sin creado ni miedo. Yo prisionero me quedo, y prisionero me quedo sin creado ni miedo. Yo prisionero me quedo, y prisionero me quedo sin creado ni miedo. Yo prisionero me quedo, y prisionero me quedo sin creado ni miedo. Yo prisionero me quedo, y prisionero me quedo sin creado ni miedo. Yo prisionero me quedo, y prisionero me quedo sin creado ni miedo. Yo prisionero me quedo, y prisionero me quedo sin creado ni miedo. Yo prisionero me quedo, y prisionero me quedo sin creado ni miedo. Yo prisionero me quedo, y prisionero me quedo sin creado ni miedo. Yo prisionero me quedo, y prisionero me quedo sin creado ni miedo. Yo prisionero me quedo, y prisionero me quedo sin creado ni miedo. Yo prisionero me quedo sin creado ni miedo. Yo prisionero me quedo sin creado ni miedo. Yo prisionero me quedo, y prisionero me quedo sin creado ni miedo. Yo prisionero me quedo, y prisionero me quedo sin creado ni miedo. Gracias por ver el video.